El entrenador de los Rayados, Diego Alonso, señaló que el partido de mañana contra Puebla se lo van a dedicar a la afición de Rayados. Esto después de los agucheos que no dejaron nada bien al plantel por el partido que perdieron contra Necax el fin de semana. Diego insiste en que el público tiene el derecho de exigir, de reclamar y que bueno, con esa humildad lo van a respetar y van a dedicar al partido de mañana, no como tal para una reconciliación, el uruguayo no lo ve de esa forma, pero sí por la exigencia que tiene por parte de la gente. El entrenador siente esa presión, se salió en una semana importante contra Puebla mañana ante Cruz Azul, mitad de semana y luego el clásico regio contra Tigres, son nueve puntos importantes para Monterrey con los doce que tiene actualmente que los pueden impulsar nuevamente a la zona de clasificación. Por eso, para mejorar, hay tres puntos específicos que Alonso señaló en conferencia de prensa que Monterrey necesita trabajar y demostrar que hay una cierta mejoría en base a las jerarquías en lo que viene de este torneo. Primero, la presión, la presión alta, la presión agresiva en el fútbol para tratar de recuperar la posición de la pelota lo antes posible. En segundo lugar, las transiciones, sobre todo en la cuestión defensiva, y en tercera, tener la ventaja en los partidos antes que su rival. Los últimos dos encuentros contra Juárez y Antenecaxa pierden, se quedan sin goles, pero la falta de contundencia ante los once que tienen en lo que va de este certamen no es todavía algo que preocupe al director técnico. Así es como Monterrey se prepara el día previo al partido contra Puebla, la décima jornada mañana a las 5 en el Estadio BBVA. Al menos en lo previo, los invitamos a que estén pendientes de 11diario.com y de sus redes sociales para conocer lo que pasa en el campamento del equipo de Monterrey.